Hola, soy Ginny Y en esta ocasión para un proyecto de una materia Tengo una dinámica muy interesante que me gustó muchísimo la idea Hace poco compré Un beso bajo la lluvia de Violeta Boy Este libro estuvo en Wattpad durante bastante tiempo Y hasta hace poco, marzo, el día de mi cumpleaños salió un físico Pero no pude comprarlo en esas fechas porque nada más andaba en Chile, Argentina, en la zona sur Y yo soy de México, del norte Entonces me era algo un poco imposible conseguirlo Sin embargo, no como los otros de Tus Reglas y un Juego, llego a México Entonces tuve la gran oportunidad de comprarlo vía Amazon Y hasta hace poquito me llego, todavía tengo el paquete Vino aquí, me llego estando a la mitad de la clase de que es este proyecto Entonces mientras tenía la cámara encendida, tuve por primera vez esta belleza en mis manos Así que decidí leerlo Como pueden ver, anoté muchísimas frases Soy una persona que absolutamente llena de post-its los libros Absolutamente Y los llena de color Entonces como vamos a hacer una feria de libro Y el profe nos dejó una lista con muchas opciones Y todas me tentaban La gran mayoría Decidí hacer algo Que pudiese unir el teatro Desahogarme Hablar Pasar por los codos Hacer mi maravilloso vomito verbal acerca de los libros Y aprovechar de una vez Todas estas bonitas frases que subrayo cada vez que leo Entonces me pareció una excelente idea Hacer unas ilustraciones Y colocar las frases Sin embargo no creí que fuese suficiente Entonces me pareció buena idea recitar las frases Colocando la imagen Y explicando por qué decidí colocarla en este video Y por qué la subrayé en el libro Advierto que va a tener spoilers Entonces si no has leído el libro Si realmente no quieres leerlo Y nada más quieres indagar O de alguna forma extraña Te agradan los spoilers Puedes ver el video Antes que nada les voy a leer la sinopsis del libro Para que se familiaricen un poco Y si tienen afán de leerlo Vayan a hacerlo Ahorita en Wattpad va a estar disponible Hasta el 1 de diciembre Entonces tienen oportunidad para leerlo por ahí Gratuitamente O simplemente pueden comprarlo Seguramente ya está en su país Lluvia y sol Chocolate y menta Multicolor y monocromo Positivo y negativo Así son Floyd y Félix Dos opuestos que alguna vez fueron inseparables Pero de su inocente amistad Solo quedan recuerdos Félix guarda un secreto Y Floyd pronto descubre Que es una lista de deseos antes de morir La primera frase es de la primera página Y así va Todo lo que transitaba por mi cabeza Era las frías palabras Con las que cuchilló mi corazón Bastó una simple oración Para que me quedara inmóvil Ahora ¿Por qué escogí esta frase? Muy sencillo Voy a decir un spoiler No sé si se refiere a una metáfora Acerca de su corazón O de verdad Existió Un Vladimir Entonces Se me hace muy interesante El juego que hace Que Es la primera pista que hay Y Muchos no nos percatamos De eso la primera vez Que lo leemos Entonces aquí dejé una notita también Entonces me hizo importante agregarla Y ahora La segunda Que tiene que ver mucho Con El inicio Entonces Como por arte de magia Una luz divina Se vislumbró Entre las oscuras Nubes del cielo Lo que me dio Un lápiz atibio de esperanza Y me hizo consciente De la realidad La vida continuaba ¿Por qué? Sencillo Es cuando llega El chico del paraguas Es Realmente Cómo inicia la historia Una parte muy Fundamental Además de Hay otras frases Pude haber puesto Cuando El chico del paraguas Le entregó el paraguas Pero no Decidí que esta Porque era una frase Muy Poética Y Me gustó muchísimo La tercera Así va Con Sí Ay, sí estaba bien Con un encinto Porque sí es Porque es Extremamente mal El amor es como una función De fuegos artificiales Comienza con un sentimiento De ansiedad Que te hace querer apreciarlos Te dan curiosidad Se disparan De forma impredecible Sube Y estalla Enseña sus formas Y colores Te transmite una inquietud Casi adictiva Luego Se va apagando lentamente También es muy sencillo Eh No es Una frase así que tú digas Ah pues la puse porque Sucedió Está en ese momento No, realmente Fue una frase que me gustó Y a pesar de que trate Desamor Porque son los sentimientos Ahora de Floyd Siento que es muy bonito Y un poco verdadero Más del Más por lo que ella Estuvo viviendo Y sintiendo En ese preciso momento Cuanto más hablaba Más loca parecía Hablarle a Félix Era como hablar con la pared O con un poste de luz Con patas No sé en qué número voy Así que voy a decir La siguiente ¿Por qué puse esa frase? Es Sencillísimo Aquí surge El famosísimo Apodo de nuestro querido Félix El poste con patas Así Marca el contraste Entre estos dos personajes Como Floyd Es una parlanchina Curiosa Que Nunca se queda callada Y siempre tiene que andar Diciendo algo Y Félix Bueno Inexpresivo Silencioso Y siempre con los audífonos Puestos Entonces Es el contraste Entre los dos personajes Esta es una de mis favoritas Pero porque me da mucha risa ¿Por qué me ignoras? Insistí Eres un infelix In Félix ¿Entiendes? Es evidente También es uno de los apodos de Félix El infelix El tristex El felixidades Creo que no hace falta decir nada más al respecto Siento que Lo dice todo La número no sé qué No me hubiese petrificado En cuanto un extraño sonido Emanó de Félix Frederick Fue algo rasposo Y corto Pero bastó para que mis ojos Bien abiertos Sin poder creer Lo que había escuchado Fuesen puesto sobre él Parecía ser un cambio drástico En ese inexpresivo chico Hasta que por fin Pude colocarme de frente Y notar a Tonita Como torcía sus labios De tal forma Que parecía una sonrisa Sí Una sonrisa Es la primera vez Que sonríe Félix Tenía que ponerlo Es un ser tan inexpresivo Que no hace ninguna mueca No entiendo cómo puede ver Una persona así En serio Yo soy una persona Que siempre anda haciendo muecas Y no puedo Simplemente quedarme así No puedo Ok Bueno Félix tiene magia Es la primera vez que sonríe Y obviamente tenemos que guardar Esa sonrisa La siguiente es una frase Que dijo Félix Creo que mientras estaban caminando Hacia su casa Era Félix o Joseph Aguanten Creo que es una frase Que dijo Joseph Mientras los tres Estaban caminando Hacia su casita Me gusta la frase Así que aquí va La locura La locura es parte de todo ser humano Pero hay que saber domarla Es todo No hay ni siquiera un trasfondo De por qué la puse Por qué está aquí Simplemente Me gusta la idea Sé arrepentido O promeditado Ay promeditado Es promeditado Sí Pero la idea de eso Es que cuando llegue ese día No te digas Quisiera haber hecho esto O Quisiera haber hecho eso O otro ¿No? Sé arrepentido O premeditado Saber que lo intentaste Que dice lo mejor de ti Y cumplirse tus deseos No será en vano Yo no quiero morir Arrepintiéndome De no haber hecho cosas Que deseaba Porque no dejaré Que nada Ni nadie se ponga Lo que deseo ¿Y tú? Esta frase Es muy fuerte Y también es una pista Muy grande De lo que Se viene al final Es Cuando Floyd Descubre La Pues la lista De cosas de hacer Antes de morir De Félix Supresamente En este capítulo Spoiler Se ponen De acuerdo Para fingir Todo el resto De la trama Cambiar los papeles Entonces Yo creo que Esta frase Fue la que Detonó Principalmente Esto Porque Floyd está hablando De ella De lo que Félix le dijo Cuando eran niños Y que ella siempre Se quedó con eso De hacer positiva Y lograr lo que ella quería Entonces yo creo que Félix lo captó Y le siguió el juego ¿No? La siguiente También es fuerte Ya que Es En sí La primera discusión Que tienen los protagonistas Félix y Floyd Que Es una discusión Muy fuerte O sea Después de todo Así de que Ya todo está bonito Si quieres seguir Humillándote Por escribir Algo tan Patético Sí Eso Es aceptable Es decir Hay que ver Quién lo escribe Como consejo Como consejo Diría que lo mejor Es no seguirte Involucrando Créeme Novelas así No llegan a ningún sitio Y menos con una trama Tan superficial Eres un niño mimado Que quiere tener Todo el mundo Bajo sus pies ¿Es eso? Apuesto que tienes La autoestima tan baja Que para subirla Necesitas decir Todas esas estupideces A mí Y a los demás Con tu genio No me sorprende Que todavía No tengas amigos Por la ciudad Soy la única Misericordiosa Que te habla En todo Jackson ¿Sabes por qué? Por lástima Deberías agradecerme Que sigas siendo Benevolente Con personas Tan Detestables Como tú Haznos un favor Y esfúmate De la existencia En el mundo Hay demasiados Amargados Para tener que aguantar A uno más Lo puse porque Ambos están diciendo Sus verdades Y la verdad Aquí Félix O sea Si de por sí Al inicio Besa a Félix Es como ¿Qué onda con este güey? En esa parte Lo detestas Y si Floyd está siendo Muy benevolente Con él Y la trata Horrible Y le están diciendo Sus verdades Y a pesar de que Duele como lector Pues la neta Ahora otra Que tengo marcada Con un post-it Amarillo Que Es una base Muy esencial Sobre lo que te quiere Dejar la trama De la historia Hazlo de la lista Puedes morir Un día Deseando haber hecho Miles de cosas O bien Puedes morir un día Sabiendo que las hiciste O al menos Que lo intentaste No te reprimas Solo porque estás enfermo Tienes miedo a fallar Atrévete a vivir Floyd siempre mantiene Ese tipo de Diálogos Y siempre se los dice a Félix Esto Ocurre Después de que Félix Se desmayara Por primera vez Pero pues Embraciamos Tampoco puedes Verle el lado feo A todo Es muy deprimente Vivir sabiendo Que todo el mundo Tiene malas intenciones O dividir a las personas Como si fuéramos categorías No existen personas Buenas o malas Solo existen personas Tampoco puedes Ir por la vida Sacando conclusiones Apresuradas Somos impredecibles En muchos ámbitos Y juzgar de manera Anticipada Es un error Que todos hemos hecho Pero que deberíamos enmendar Esta frase Siento que es muy Verdadera Profunda Porque es cierto Entre personas Nos juzgamos Tenemos muchos prejuicios Y simplemente por Escuchar una parte de la historia Ya todos creemos Que a Félix es el malo O ella es la mala Cuando hay muchas partes En una sola historia Si lo ves en distintos puntos Tu forma de pensar Puede cambiar Y es cierto No solo existen Personas buenas o malas Solamente son personas Y las personas Cometen errores Y uno de los errores Que cometemos Es ese mismo Crear prejuicios A base de una persona Que conocemos Enamorarte del chico malo Era peligroso Pero enamorarte De un escritor Eso era suicidio Hay que admitirlo Tienes razón Un escritor Es un escritor Y es peligroso Enamorarte de un escritor Si Nadie está obligándote A que lo hagas Es difícil para mi Explicar como sucedió Y lo que sucede Puede que sea Solo un capricho Un enamoramiento fugaz Una confusión De mi sistema Puede que esté Confundiendo amistad Con romance Lo único que puedo Describir Es como me sentí Fue como el estallido De los fuegos artificiales Darme cuenta De lo que estoy sintiendo Y dejar algo claro No quiero que lo correspondas Es probable que pronto Esto Se señale en el pecho No valga nada Creo que la frase Lo dice todo Es una frase Que dice Félix Cuando está En el hospital Sigue siendo parte De ese juego Pero igual Ese tipo de cosas Son las que hace Que caigas En su juego Maníaco Y siento que es una frase Muy importante Para toda la trama Que la luna sea nuestra Menja Ay otra vez Que vergüenza Toca mi mano Y siente el flujo De mi sangre Imagina que estoy A tu lado Que la luna sea Nuestra mensajera Y las estrellas Testigos Malditos somos Pero seguimos aquí Que más queremos probar La inmensidad De nuestro amor Puede perdurar Sobre toda protesta En si no es una frase De la historia Sino que Bueno Obviamente está en la historia Pero es cuando Floyd y Félix Iban a ser los protagonistas De una obra Que escribió Mika El papá de Floyd Y Obviamente es como Muy de época Y ese tipo de frases Me encantan Como Se expresan Las palabras Que utilizan Es como muy De libros clásicos Y a mi me encanta En lo personal Quiero tomar un momento Para apreciar Que llegamos A mi capítulo favorito Lo marqué Con el amarillo Para Siempre tener Una vía fácil Al llegar Y la verdad Este capítulo Tiene De todo un poco Y De verdad Es de mis favoritos Eres Félix ¿Verdad? Hablo una de las dos Era pelirroja Llena de pecas Masticaba chicle Igual que un caballo Comer pasto No Es Tristex Quise bromear ¿Podemos hablar de Floyd? Es que Floyd En serio Es uno de los mejores Personales Protagónicos Con los que me atapó En toda mi vida Porque Es un amor de persona Es Pues sí Me identifico con ella En varios aspectos No en todo Pero igual Es magnífico Su personaje Su personalidad Su forma de ser Como Ipea Cuando va a mentir Esos detalles La hacen Realmente inolvidable Me colgué Frente al trío De amigas Y le di la espalda Al promis Digo a Félix Hice un gesto silencioso Explicándole que ella Y él No saldrían Un signo de interrogación Se dibujó en sus expresiones Volví a explicarme Con mayor claridad Me ajusté la cabeza De abeja Y abresé con mis Gruesos brazos Del poste En silencio Y evaporándome Dentro del traje Lentamente retrocedí Paso a paso Hasta alejarme De las incrédulas chicas Que abeja más celosa Protestó Félix De la vuelta De un pasillo Es una de mis escenas Favoritas Es que Yo sé que Obviamente Félix sabía que Floyd estaba Dentro de esa botarra O sea No acepto salir Con otra chica Nomás Porque sí Siempre hay algo No me importa Qué tan bien o mal actúes Murmuró con seriedad Si voy a cumplir Lo de la lista Te quiero allí Otra pista Y algo que te deja Wow Porque Veamos Cómo lo dice Cómo se lo dice Es Demasiado Demasiado para mi ser Pero También Porque Floyd Siempre está En todas las cosas Que Félix hace De la lista Es otra cosa Que siempre tenemos que ver Floyd siempre está Y Félix siempre la quiere ahí ¿Por qué? Vengo a disculparme Por el trato Que te di en tu casa Aquella vez Cuando fuiste a la habitación Creo que no usé Las palabras adecuadas Y es que tú No arruinas las cosas Solo desordenas Mi monotonía En mi mundo monocromático Añades tus colores Cuando quiero hundirme Tú llegas Y me sacas a flote No tengo un argumento Válido Para justificar Mi actitud Que hacía unas semanas Pero sí tengo Un argumento Para lamentarlo Así que Perdón Es la primera vez Que Félix Menciona La palabra Perdón Y Te imaginas En esa escena Que solamente Va a decir Perdón Inexpresivamente Pero te sorprende Con algo más Me gustas Me gustas Volví a decirle Se oye estúpido Insensato Quizás no existan Motivos suficientes Para que me gustes Creo que estas cosas Simplemente pasan Puede que esto Dependa de alguna Probabilidad extraña No sé Pasó Y es posible Que esto aumente Así que prepárate Me gustas Félix Y me gusta tu tatuaje Me gustan tus muecas Gestos que demuestren Conforme con el mundo Me gusta que te guste Y que Indiferente a los demás Me lo hagas saber Soy muy egoísta Al decir que te quiero Solo para mí Lo soy Es una declaración rara Pero una declaración Bonita Muy hermosa El problema Es que Félix No la está escuchando Bueno Entre comillas Porque si la está escuchando Solo que tiene En los audífonos Ella cree que no lo escucha Porque ella no le respondió Esto debería ser al revés Pronunció Deslizó sus dedos Por mi ahora tímida mano Y la tomó Como ya lo había hecho Con la suya Formó una reverencia Tan perfecta Pulcra y ensayada Como su papel de Baptiste En derechos de amar En el momento En que sus labios Tocaron mi temblorosa mano La electricidad Navegó por mis venas Subió hacia mi pecho Y allí se expandió Dejando un cierto Cosquille adictivo Que luego adormeció Mi cerebro Acarició Mis dedos Con el sutil roce De su pulgar Se permitió carraspear Alarmando así A todo mi sistema Y retando A mis pocas agallas Para que le brindase Una mirada Lo vi dibujar Una sonrisa ladina Y esperé Aguardé a que me soltara No lo hizo Su gesto Iba más allá Él quería invitarme A bailar Temerosa Le regrese La reverencia Precioso Perfecto En serio Amo como Violeta Es maravilloso Cada palabra Cómo hace Las conjugaciones Realmente Un pequeño sollozo No eres constante No No puedo entender ¿Sabes? Trato de ser genial contigo Ser afectuosa Pero tus filosas palabras Y tu vasta indiferencia Lo dificultan Tengo miedo Confesó De manera casi imperceptible Tengo tantas cosas Por hacer y cumplir Quiero salir por la noche Y cantar a todo pulmón Quiero correr Hasta que mis piernas No puedan más Quiero decir lo que pienso Aunque sea lo más ridículo Del mundo Quiero embriagarme Alguna vez Saber qué es lo que llaman Resaca Quiero disfrutar Las mínimas cosas Reírme en voz alta Sin cuestionarme Si tengo la risa Más tonta del universo Quiero marcar el paso Y que alguien lo siga Quiero ser ejemplo De los ejemplos Y resultado de los problemas Quiero ser indiferente A lo que siento Porque solo soy un tonto Que teme entregártelo todo Decirte tantas cosas Pero no quiero No quiere que sean Solo hechos vacíos O que luego nada Quede de esto Ambos sabemos Que entre nosotros No habrá un para siempre Las palabras Se quebraron en su boca Podía verlo inquieto En su pequeño refugio Quiero cumplirlo de la lista No por miedo a morir Sino porque estoy con vida Y puedo hacerlo Quiero ser tanto Y no deseo lastimar a nadie Cuando ya no está aquí Quiero Quiero vivir ¿Entiendes? Pero estoy aterrado En serio Hace falta palabras Porque siento que es una escena Muy guau Toca el tema central De la historia Que es hacerte ver Que realmente Puedes vivir Y que es mejor vivir Que No vivir Vaya Pero igual Siento que es una escena Muy fuerte Y muy importante Entre estos dos personajes Ya que Se aclaran muchas cosas Después de 318 páginas Créeme cuando te digo Que después de la muerte Si hay vida En esta tierra La existencia Las enseñanzas El amor que entregas Los recuerdos Siempre estarás En el pensamiento De alguien Como lo estás ahora Me encantan Este tipo de frases Que hablan Acerca de que Cuando morimos Igual seguimos existiendo Todo lo que hicimos Si alguien Nos recuerda Seguimos aquí Siento que Este tipo de frases Son muy fuertes Y que igualmente Nos sirven a todos Además de que Es un libro Que te deja Reflexionando bastante Y es algo que yo Realmente admiro Todo lo que me entregues Y todo lo que tengas Que entregar Lo guardaré Esta frase es Pequeña Romántica Concisa Es una de mis frases Favoritas en el libro Por eso la marqué De amarillo Porque como dije Es una frase Que carga mucho A pesar de ser cortita Y sigue llevando El tema central De toda la obra Lo besé En el silencio De la noche Lo besé Teniendo de testigo Solo las estrellas Lo besé Porque me agradaba Lo que nuestros cuerpos Transmitían Al estar cerca Lo besé Porque quería Tenerlo así Para siempre Pero solo En mi Incorrupta imaginación Porque el anhelo Se veía fracturado Siempre Podía tenerlo En la vida real Sin embargo Prefería tenerlo En mis pensamientos Era un momento Perfecto Para un beso Estaban los dos solos En el techo Observando las estrellas Pero de todas formas Floyd prefirió quedarse Con el pensamiento Con lo mágico Que es la imaginación A veces A veces Tenemos un impulso Muy enorme Y cuesta bastante Retenerlo Pero siempre tenemos Como fiel aliada La imaginación ¿Por qué se viene? ¿Y por qué se viene? ¿Te digo algo? Yo nunca Nunca Voy a olvidar esto No importa lo que pase No importa lo mal Que lo haya pasado O lo mal Que lo pasaré Tener la libertad De elegir este momento Esta paz Es lo que más me gusta Incluso cuando Cumplir lo de la lista Tiene como consecuencia Que la boca Me sepa Pasas Es mi derecho Y me gusta hacer Que cada momento Y cada palabra Cuente Por eso Quiero decirte Que Lo que trato de decir Es que Pase lo que pase No permitas Que me olvide de esto Yo Mientras pueda Nunca Nunca Permitiré Que lo hagas Es una frase Que ya está Muy cerca Del final Y por ende Es otra enorme Pista De lo que está Pasando realmente Deje una enorme Pista Cerca de Lo que Floyd Es realmente Y Por eso la marqué Por eso me la quedé Aparte de que Es una frase Muy bonita Y muy significativa Es otra pista Y tu corazón Recordé ese problema Que lo había empezado todo Mientras siga Lateando Es tuyo Y si deja de hacerlo El mío La tira por él Pregúntale A cualquier lector Que haya leído Esta belleza Creo que Todos Es la primera frase Que se nos va a venir A la cabeza Porque Es esas frases Que siempre encuentras En el libro Y resume Absolutamente Todo Es como La frase Principal Es una frase Que a todos Nos conmovió Y que Sigue siendo Otra pista Porque nunca se marca Quién dice qué Entonces Puede ser Una escena Realmente verídica De lo que está sucediendo O puede seguir Haciendo El juego De papeles Es una de las frases Más hermosas Que hay en este libro Es un juego De diálogos Fantástico En lo personal En lo que yo opino Tú y yo Somos como el sol Y la lluvia Articule En algún momento Lograremos coincidir Aunque el sol Tiende a ser El que ilumine Y da calor La lluvia Vendría ideal Para describirte ¿Por qué? En esta ciudad La lluvia es repentina Y querible El sol es normal Pero la lluvia Hay algo diferente En ella Que vuelve diferente A las personas Como tú Otra frase Realmente fantástica Y que viene perfecta Para el título Viene perfecta Para el momento Viene perfecta Para lo que ¿Por qué? Se llama así Es La frase que dice Félix En este momento Es realmente poderosa Para toda la trama Es algo Realmente maravilloso Porque si dices Bueno Pues una persona Como Floyd Podría ser el sol Caliente Cálida Vivas Pero es normal Y Floyd No es normal Y Félix La describe De forma maravillosa Como Solamente Félix Puede hacerlo Se ve un tonto Para fijarse En la niña Inquieta y traviesa Que no dejaba De hacer bromas pesadas De mal gusto Y se destapaba Riendo hasta las lágrimas Con las tragedias De otros Hay que ser un idiota Para sentir aprecio Por una chica Tosuda Con pésimos chistes Que vive tropezando Al caminar A la que siempre Se le pilla el vestido Y enseña sus bragas Sin percatarse Hay que ser muy estúpido Para interesarte En una chica Que no puede mentir Sin impar Ni guardarse los nervios Sin desparramar Palabras incoherentes Pero sería un imbécil Si negara que A pesar de todos sus defectos Son sus virtudes La que la hacen especial Que tiene una forma inexplicable De alegrar La existencia de otros Que es su dramático optimismo Lo que destaca Por sobre todas las cosas Que siempre se repone De las tragedias Y que me encantaría Voy a hacer algo más Para ella No una salida Quiero ser la entrada A una aventura En su vida Así como ella Lo es en la mía Ok Ya me voy Pasa que además Ya hablé de la declaración De Floyd Y a pesar de que La primera declaración De Félix Fue simplemente Un creo que me gustas Pasar de Esa pequeña frase Que Ay perdí la página I'm stupid Que empezó Yo que sé Como por aquí Al inicio Y pasar A esto Lo amo Es Uno de los Coprotagonistas Que más Me encantan En verdad Lo adoro Quiero uno Porque a pesar De primero Describir sus defectos Y Hacerla como Menos Y hacer sentir Mala Floyd Delante de todos Porque se estaba Declarando en ese momento Delante de Mika De Astrid De Michi Y de Chase De sus padres Y luego terminar Con algo tan Precioso Magnífico Colosal Solo quiero avisar Que ya llegamos A la parte Donde todos Nos echamos A llorar Todavía traigo Mi llanto Torado So Dejemos de fingir Que todo está bien Floyd Molesto Lanzó su lado A la carretera Sin importarle Los autos Que transitaban Me espanté De su reacción Me mantuve Estática Sosteniendo mi lado No está bien Tú no estás bien No dije nada Era mi culpa Yo Yo había olvidado Cual era la verdadera Actuación Fijamos que todo Está bien Una vez más Supliqué Apretando con fuerza El cono de mi lado Hacia el punto De romperlo Sigamos olvidando El problema Al menos hasta que La lista esté hecha Hemos avanzado tanto Por favor No seamos realistas Ahora Por favor Félix Por favor Esta parte Toda la ilusión Que vivimos En todas estas 462 páginas Se rompe Se destruye Se desmorona Delante de nosotros Y realmente Es un golpe muy fuerte No importa Cuántas veces Leas la escena No importa No importa nada Es una escena Que te golpea muy fuerte Porque es La realidad Todo esto Que vivimos Con ellos Nada más Era un juego No era 100% verídico Y todos Caímos En esa trampa Y por eso Es algo que duele Muchísimo más Félix Yo Solo quería Decirte Que Todo este tiempo Soy muy egoísta Al decirte Que te quiero Solo para mí Interrumpió Trazando una diminuta Pero muy asuta Sonrisa Algo así era ¿No? Quedé atónita ¡Me oíste! Siempre lo hago Te quiero Musite Te amo tanto Que duele Te amo tanto Que yo no me pertenezco Y no sé Qué más debería hacer Para compensarte Todo lo que has hecho Por mí Y sé que seguirás haciendo Quise Es demasiado pronto Tal vez es un sentimiento Apresurado Pero así me siento De verdad Sin importar lo que pase Félix era Malak Su personaje principal Dispuesta a fingir Todo por el amor De Emily Ella era yo La mujer que quería Conseguir algo con fuerza Tanto fue su amor Que Malak mató Por Emily Y Félix Iniscuido en su papel Vivió una enfermedad Que no le pertenecía Solo para que yo fuese feliz Esa era nuestra actuación En este momento Si tenías Alguna esperanza Algo que Dices Oh wow Yo creo que todo Va a terminar Súper bonito Color de rosa Aquí se rompe Absolutamente todo Porque te das cuenta Que Félix Realmente está fingiendo Todo Y Floyd Te lo está explicando No es No lo das por hecho No son pistas Es algo ya Directo ¿Ves todo lo que Tuvieras perdido? No dejes que nada Ni nadie impida Hacer lo que tú deseas Te perderás de mucho Si te desanimas Todo el tiempo Aquí vemos A un pequeño Félix Que Después de que Fleury le dijese Que estaba enferma Y ella se deprimió Bastante Porque sabía Lo que le iba a esperar Y que su futuro Era realmente incierto Félix fue quien Le dio las alas Y le hizo Una chica positiva Que siempre Tuvo la valentía De hacer lo que Realmente quisiera Yo no quiero morir Temo hacerlo Aunque pretenda Todo el tiempo Que no Pretendo Hacerme la fuerte Fingir que estoy Bien con esto Pero me supera Siento que me estoy Perdiendo cada vez más Que soy la siguiente En irme No quiero morir Mamá Porque soy una Ambiciosa de la vida Y siento que todavía No he hecho lo suficiente En ella Entiendo a Fleury Realmente la entiendo O sea Si alguien me dijese Que pronto yo voy a morir No No quisiera Todavía tengo muchas cosas Que vivir Tengo muchas cosas Por las Que me gustaría pasar Y más ahora Estando en cuarentena Pues como que No gracias Me queda bastante Saben Ya he hecho todo Lo que alguna vez Quise hacer con Lena Cumplí los deseos De nuestra lista Y mucho más Conocí a personas geniales Viví experiencias inimaginables He cumplido todo Lo que he deseado He vivido Como alguien normal Como siempre quise Ya le he dado todo Y puedo decir firmemente Que soy feliz Siento que no hay nada Que obstruya mi camino Siento que vivo en paz Conmigo y los demás Me siento genial Aquí nos damos cuenta De una evolución Muy grande De Floyd Desde la primera frase A esta Que Pues Ya es Ya está contenta Con lo que hizo Ya no Siente esa carga De no querer Y sé porque todavía Tiene muchas cosas Que vivir Ya se tranquilizó Y vio que Realmente había hecho Muchas cosas Todo ese año Que la dejaron Vivir como alguien Normal Y crear una mentira Esa misma noche La muerte me visitó A la madrugada Fue una noche fría Que le dio la bienvenida A un día gris Duele mucho Floyd no No merecía esto Floyd Floyd Era demasiado perfecta Para este mundo O sea Perfecta no en un sentido De Idealismo Sino Perfecta como una persona Maravillosa Colosal Alguien que verdaderamente No merecía irse De este mundo De una forma tan Como la que ella se fue Se fue tranquila Pero igual no merecía No entiendo la vida No soy alguien De muchas palabras Y eso lo sabes bien Se dirigió a mí No hay mucho De lo que puedo decir Que ya no te lo haya Dicho antes O quizás sí Jamás me atreví Decirte lo mucho Que te admiraba Que te admiro Al comienzo Mi actitud seria Y real Hacia todo Fue porque Veía a una niña De 17 años Que se esforzaba En ser feliz Intenté hacerte indiferente Lo quería entender Pero como siempre La gente Lograste encariñar A todos Con tu rara percepción De la vida Incluyéndome a mí Volví a admirarte Como siempre lo hice De niño A creer en tus palabras Tu deseo de existir Y ser normal Se me contagió Es inevitable Ese debería ser Tu superpoder Por eso me comprometí A ayudarte Y ser la compañía Su travesilla Cumpliendo la lista Solo debo decir Que te equivocaste En algo No tuviste Tu año normal Este fue un año Extraordinario Y estoy convencida De que lo disfrutaste Del máximo Ya te estoy extrañando Floyd Creo que se me cortó La voz Reprimí las lágrimas No estoy llorando Realmente Casi Pero Podemos hablar De lo maravilloso Que es Félix Como siempre se mantuvo Ahí para Floyd Como Como la ayudó Como Como fue un malac Yo era la lluvia Porque llegaba De manera impredecible Y así me fui Porque la lluvia En la actitud Era querida Bajo la lluvia Félix cerró sus ojos Y elzó la cabeza Hacia el cielo Permitiendo Que las travesas gotas Lo empaparan En todo su contexto Y tiempo Él supo De quien se trataba Caí sobre su cabeza Resbalé por su frente Recorrí su fisonomía Y me deslizé lento Por sus labios Sonríe Por la familiaridad El simbolismo Y la forma De sentirse cerca Sentirme cerca Cada vez más Una caricia Y un beso Ese fue nuestro Último beso Nuestro beso Bajo la lluvia Y así finaliza Esta hermosa historia Es que Cuando vas leyendo El libro Pues dices ¿Por qué se llama Un beso bajo la lluvia? Entonces dices Bueno pues Se van a besar Bajo la lluvia Súper bonito ¿Verdad? Y conforme vas leyendo Te das cuenta Que no llega el beso Y la felicia murió Y te das cuenta Que el beso Es con el espíritu Se llama Un beso bajo la lluvia Pero no es como Tú la querías O lo esperabas Es mucho más Potente Fuerte Y Y Y que te despedaza Perfecto Es un final Perfecto Que sí Me gustaría cambiar Que Freud no se muriera Y que siguiera aquí Pero ese no es el punto Me di cuenta Que hice como Un microanálisis De la historia Agarrando las frases Que más me gustan De la historia Del libro Entonces Fui desmoronando Cada parte No sé No sé cuánto Va a ayudar realmente Entonces espero Que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Pero antes Quiero dar mi punto De vista Acerca de esta historia A pesar de que Lo estuve diciendo Un poco Entre dudas Esas frases Y es que Es una historia Que vale la pena Realmente leer Es Una historia En la que realmente Escapas de la realidad Y Y que la disfrutas Demasiado Y que creas Teorías Y te hacen creer Una cosa Que sabes Que no va a terminar De forma tan Bella la historia Sabes Que uno va a morir Pero al inicio Tú crees que es Félix Cuando en realidad Es Floyd Y creo que eso Es lo que más pega Todavía Porque si Te hubiesen dicho Desde un inicio Que Freud Era lo que maría No hubiese pegado Tanto el final No hubiese dolido Tanto Y eso es algo Que yo realmente Admiro de Violeta Todos mis respetos A esa mujer Es una hermosa persona Es súper creativa Original Y Escribe de forma fantástica Y yo realmente Estoy enamorada de ella De sus letras De su De todo lo que plasma Estoy muy contenta De haber tenido La oportunidad De leerla No solamente leerla Releerla Leer todos los libros Que tiene Wattpad Y A pesar de no ser De Chile Siempre intentar Encontrar sus libros Para poder tenerlos Y apoyarlos Claramente Este video Lo hice especialmente Para mi proyecto De L Estrategias de lectura Y escritura Porque Supuestamente Teníamos que leer un libro Y digo Supuestamente uno Porque yo leí como 20 Y no sabía Cuál escoger Y la verdad Profe Yo sé que está viendo esto Dijo que sea Que seamos sinceros Y yo le voy a hacer sincera Mis amigos me dijeron Que no le dijera Pero Yo quiero decirle No es la primera vez Que leo Eso bajo la lluvia Es La segunda o tercera vez Que lo leo Pero Cuando nos dijo El proyecto Dije Ok voy a leer uno De Agatha Christie Que no haya leído Primero leí Cita con la muerte Y quedé fascinada Y dije Ok voy a leer Supongo que hice va a hacer Pero después Empecé a leer Un cadáver en la biblioteca Y dije Ok Luego me decido Entre esos dos Sin embargo Estando en su clase Específicamente Me llegó Un paquete De un libro El 8 de septiembre Que estaba esperando Con todas mis ansias Cuando abrí Olí Vi el interior Dije Es que no puedo Tengo que releerlo Entonces dejé Un cadáver en la biblioteca Pausado Y me puse a leer Este otra vez Y no quería hacer El proyecto Con este libro Porque sé que debíamos De leer uno nuevo Y que debíamos ser sinceros Pero es que Adoro tanto Este libro Que quería hacer algo Con él Quería desahogarme Quería contarle al mundo Lo maravilloso que es Lo maravilloso que escribe Violeta Quería Expresar todo lo que sentí Con este libro Cada frase Cada escena Y La verdad Si esto me baja puntos Yo lo entiendo Pero es que De los 20 libros Que me leí Este Fue el que más Más me hizo sentir El que más disfruté El que El que más me hizo llorar Entonces decidí Hacer lo de este libro Porque Realmente tenía Esa necesidad Y no fue por Otra cosa Igual Espero que le haya gustado Mi proyecto Y que Se atreva a leer el libro Si es que no lo he leído Porque realmente Vale la pena Y perdón Por todos los spoilers Ya le arruiné la historia Pero Sí Igual lo puedo leer En Wattpad A veces en Wattpad Hay historias muy buenas No solamente son fanfics Así que Espero les haya gustado Muchísimo el video Y que le den mucho apoyo Y A ver si Violeta lo ve Y que me dice Porque yo solamente Le quiero decir que Es una diosa Tremenda diosa Es fantástica En todo lo que hace En todo lo que escribe Y Se nota que deja Todo un esfuerzo Todo sudor Lágrimas Sangre Y lo más importante Deja todo su corazón En esto En todos los libros Que escribe Se siente Sientes aquí Latiendo su corazón Y Realmente la admiro mucho La adoro La amo Gracias por crear Algo tan hermoso En serio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video